Fue un caso que estremeció al país entero, el asesinato de Lacey, una madre embarazada de ocho meses en Modesto, California. Pero hoy a 20 años de ser hallado culpable y sentenciado primero a la pena de muerte y luego a cadena perpetua, el futuro de su exesposo Scott Peterson podría dar un giro inesperado, dice este abogado no relacionado al caso. El Lensers Project dice, mira, hay evidencia que no presentaron o no analizaron bien desde el principio. Dos, tenemos nueva tecnología para hacer nuevos exámenes. Originalmente la policía de Modesto argumentaba que Peterson tiró a Lacey desde su barco de pesca en la bahía de San Francisco, donde el cuerpo fue hallado después. Tras un juicio de cinco meses y diversos testimonios, un jurado lo halló culpable de la muerte de su esposa embarazada. Pero hoy en la corte de San Mateo, California, la organización Los Ángeles Innocence Project inició el camino para intentar abrir un nuevo juicio. Primero pidiendo al tribunal de la corte ordenar un mayor descubrimiento de evidencia y nuevas pruebas de ADN, por ejemplo de esta camioneta quemada encontrada la mañana siguiente de la desaparición de Lacey, donde se ubicó un colchón con sangre. Camioneta de la que según este ex investigador del caso original, dijo NBC News, nunca supo hasta ahora. El proyecto Innocence intenta demostrar que según ellos, Scott Peterson no cometió el crimen, apuntando hacia una teoría diferente, que su esposa Lacey fue asesinada por ladrones que saqueaban una vivienda al otro lado de la calle de donde vivía la pareja. El hecho que el Innocence Project está involucrado, ya con eso es una victoria parcial para Scott. Innocence Project aseguró que la audiencia es la primera de un largo proceso. Volverán a corte tanto la fiscalía como ellos el próximo 16 de abril. Scott Peterson se conectará de nuevo de forma virtual. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.